Estamos hablando que esta situación, ¿a cuántos municipios está afectando, gobernador, y estos son cuántas personas? Hoy tenemos una parálisis prácticamente total, originada en esta extorsión de grupos criminales que llaman a los comercios y los obligan a cerrar, que cierran las vías, obstruyen las vías, no solo con camiones, sino con tala de árboles, con quema de llantas. Han también amenazado a los colegios y a las instituciones educativas. Bueno, una parálisis por el temor a través de las redes sociales, con WhatsApp, conminan a todos los habitantes del territorio a evitar abrir sus establecimientos de cualquier tipo y a evitar ir a las calles. Estamos hablando de dos subregiones de Antioquia y de más de 250 mil personas. 250 mil personas. Bueno, ahora usted ha dicho que esto no es un paro minero, que esto es un paro draguero. ¿A qué se retira exactamente? Es que han querido poner a los mineros, a los mineros ancestrales, a los mineros artesanales, a los mineros legales, a quienes les tenemos todo el respeto, no solo el respeto, sino el aprecio, el acompañamiento desde la Secretaría de Minas, de la Gobernación de Antioquia, como carne de cañón. Estos grupos criminales, que son los que verdaderamente están siendo afectados por la acción del Estado, recordemos que esto se inició prácticamente como respuesta a la quema de cinco dragas del tipo brasilero. Estos son grandes estructuras destructoras del medio ambiente que valen miles de millones de pesos. Eso no es minería ancestral ni minería artesanal. Por eso respondieron estos grupos criminales con una intimidación a la población para ponerla de frente como carne de cañón. Por eso no es minero, es draguero. Son los propietarios de esas dragas ilegales, que son los grupos criminales los que están detrás del paro.